Bueno, pues son casi las 10 de la noche. La verdad es que estamos súper cansadas. Nos gustaría cenar, irnos a la cama, poníamos todo el día trabajando. Pero se han tirado todo el día pegando tiros fuera del santuario. Y después de las cenas hemos hecho lo que hacemos todos los años, que es ir a buscar animales heridos para salvarles la vida. No podemos dejarles... Sabemos que los disparan, que los dejan agonizando y que somos su oportunidad si no están muertos. Y bueno, hemos salido, nos hemos encontrado cadáveres, nos hemos encontrado dos palomas heridas, que ya veis, los defensores de la naturaleza, ¿no? Y los que se llaman defensores de los animales. Cuando ellos se van a su casa a cenar, pues llamamos los otros a arreglar lo que ellos joden. Y bueno, nos queda una hora hasta el veterinario de urgencias y dejarlas impresadas y ojalá se puedan salvar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!